Bueno, Maynard Molina, alcalde de Grecia. La situación del estadio municipal, ya la UNAFUD vino la semana pasada. ¿Cuáles son los trabajos que ustedes tienen que hacer como municipalidad para que el Municipal de Grecia pueda jugar el 30 de julio contra la Liga K? Bueno, corriendo, porque dentro de las cosas que UNAFUD nos indica es el tema de los camerinos, el tema de una sala de dopaje, el tema de los camerinos de los árbitros, ¿verdad? También. Y, por supuesto, las cabinas de transmisión. Por supuesto, estamos corriendo para que Grecia arranque en nuestra cancha, en Grecia, en el estadio municipal. Pero, bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo para lograr tener los camerinos funcionando como se merecen, que realmente tengan todas las condiciones para los equipos, tanto de Primera División como por los equipos de Liga Menores. Realmente tenían razón de pedir los camerinos. Ellos tienen muchos años de estar en muy malas condiciones. Entonces, vamos a ver de qué forma los ponemos aptos para el estadio municipal de Grecia. El tema de la sala de anti-dopaje es una sala especial, como prácticamente lo que piden es que tenga un orinal, un servicio, un lavamanos para todo el tema de cuando hacen las pruebas de dopaje. Y después, con el tema de las cabinas de transmisión, tampoco para nadie era un secreto que se necesitaba mejorar porque es un atentado como a veces tienen o en donde tienen que subirse para hacer las transmisiones de los partidos. Entonces, realmente, corriendo con eso, también nos pidieron una conexión especial para el canal, que se necesita tener una conexión especial con un transformador y demás, que ya también se está conversando con los compañeros y amigos de Lice para instalarlo lo más pronto posible. El tema de pintura, que hay que pintar graderías y demás, que también lo estamos... La parte de gradería sí pasó bien, la prueba. Sí, la parte de gradería pasó. De seguridad. Un tema de seguridad y un tema de demarcación, de poder demarcar, enumerarlos los espacios, ¿verdad? Entonces, eso es algo que realmente es algo que hay que hacer, que no es tan difícil, que hay que correr. El tema es que es el tiempo, hacer todo apegado a derecho y, por supuesto, cumplir el tiempo. Estamos corriendo para lograr que nuestro equipo, que el equipo de Grecia, el equipo nuestro como griego, ¿verdad? Pero que el equipo de Grecia pueda jugar en nuestro estado. Ahora, ya que estamos a menos de 30 días para que empiece el torneo, ¿le va a dar tiempo a la municipalidad para que esté listo para hacer el primer juego? Estamos creyendo que sí. No vamos a decir que no, estamos creyendo que sí. Vamos a ver, todavía estamos en tiempo de lograrlo. Hay que hacer un gran esfuerzo. Por supuesto, si en algún momento ya vemos que no se va a poder, pues le vamos a tener que conversar al municipal de Grecia, de decirle si lo vamos a lograr o no. Creemos y estamos en tiempo de que lo podemos lograr. ¿Cuánto va a ser la inversión que ocupa la municipalidad? No tengo un dato exacto. Yo sí sé que los camerinos rondan entre 3 millones y medio, asumo 4. ¿Y qué les han pedido en el asunto los camerinos? Sí, ponerlos en condiciones. Realmente las condiciones de los camerinos actuales son muy incómodas. Sería como una remodelación de lo que está ahora. Sí, una remodelación de lo que está. Eso, arreglarlos un poco, que sean un poco más cómodos, que también un poco la distribución. Realmente en eso es lo que trabajaríamos. Entonces, las obras no son tan grandes como se pensó en algún momento, ¿verdad? No, no. Son más de detalles. Las obras para cumplir son pocas. Sí, realmente el estadio necesita, hay que trabajar la iluminación, hay que ampliar graderías y todo eso, que ya sería un proyecto ya más a mediano plazo, que tenemos que dibujar. Y ahí sería esperar cuando venga la visita a los ingenieros del colegio y hacer algunas propuestas constructivas de posibles palcos y demás, mejorar la iluminación. Y por qué no ahí aprovechar para mejorar algunas otras condiciones del estadio. Pero ya eso sería más a mediano y largo plazo. Ahora, se ha escuchado mucho que la empresa privada estaría interesada también en invertir en el estadio. ¿Se puede haber algún convenio con la empresa privada en este caso? Sí, en eso estamos. De hecho, gracias a Dios hemos tenido un acercamiento muy pronto de la empresa privada, diciéndonos que están de acuerdo en ayudarnos, pero estamos buscando la figura legal para hacer ese posible cambio. Sí, de momento le toca a la muni. De momento, por lo menos en el tema de camerinos, es muy probable que la inversión la hagamos a nivel municipal.